en el momento que usted mencionó los demonios del primo, en ese momento sentí como una fuerza empezó a desprender de mi cuerpo, pero sentí un calor frío horrible, en el momento que como se desprendió así, como que jaló algo, en ese momento. Amén. Estoy grabando, este testimonio es bueno porque lo que tengo en este vídeo, sepan de que si alguien, un familiar o un amigo o un vecino muy allegados se muere, es muerta, casi siempre los demonios que están en esa persona como que ande sin cuerpo, buscan un cuerpo donde alojarse y que ahí siempre se van a alzar a ese amigo, el más allegado o el más hijo más allegado, lo que sea, además ha llegado el más familiar, el más amistad, van hacia él y eso es lo que pasó contigo, tu primo Carlos fue muerto y como te eran muy amigos, te quería mucho, él te quería, te quería mucho, eso es lo que pasó, los demonios que pasaron de él, te siguieron a ti y por eso no son los que son los que se fueron ahora. Gloria a Jesucristo, hermano. Amén. Gloria al Rey de Reyes. Ah, doctor Emilio. Quiero hacerle una pregunta. Dígame. Hace unos 15 días he entrado a una terapia con un médico, con un médico, si me escucha, con un psiquiatra. Ok. Él hizo una inoptima. ¿Una qué? Una inoptima. ¿Y por qué lo permitió a ese hermano? Lo que pasa es que yo no supe, yo le pregunté y me dieron que había hecho una inoptima para hacer una regresión. No. No. Es que yo le doy esa información, ya no, ya, 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 ya no olvido con él, pero, 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 yo, lo que es tan pura. el testimonio también para la gente que sean este testimonio que también lo acaban dos kilas para que personas que saben que no se ha ido cosas así entonces demoníaco regresión entonces demoníaco estando un error empezaron cristianos metieron ese error y eso demoníaco o que todo demonio el nombre de eso que entró en este hombre en este momento se van de ahí fuera todo demonio de la hipnosis real no regresó que hicieron ahí todos ustedes demonios recoguen ustedes engañaron a este hombre hicieron un engaño a este hombre todos todos recogen todo se marcha para siempre es un nombre de jesús fuera de todo suerte en su mente su pensamiento su cuerpo el nombre de jesús fuera de ahí fuera todo de ahí si uno ahora el nombre de jesucristo de su pelo ustedes están por engaño en este hombre y algo que algo con engaño no es válido hubo mentira y que es un padre la mentira y lo engañaron por tanto eso tiene validez así que todos ustedes saben esto es el nombre de esos me calibre ahora fuera de ahí todos los que entraron ahí los arrancos del nombre de jesús lo desprendo en el nombre de jesús ahí inmediatamente de su cuerpo, de su corazón, de su mente, pensamientos, alma los arranco en el nombre de jesús ahí fuera de ahí fuera de toda hipnosis todos los demonios, cajas, hay un nombre de jesús me calibre ahora los arranco en el nombre de jesús y demonios de muerte fuera de ahí para siempre para siempre en el nombre de jesús me calibre ahora este hombre es libre ahora totalmente libre eres libre hijo de dios ok libre nunca más hagas eso, ok eres libre hermano ¿cuál fue tu experiencia ahora? sentí hermano en el momento que usted empezó a prender los demonios en la noche sentí como desde la parte de la planta de los pies empezó a desprenderse igual pero es algo hermano siento que es una fuerza tremenda que sale de mí ahorita lo voy a sentir en lo que dice usted en eso de la hipnosis yo en lo personal en esa parte cuando me dijo este doctor de la hipnosis yo no sabía muy bien qué es lo que era pero en ese instante él como que me durmió y yo tenía casi un punto miedo pero luego como que en el momento me hizo sentir bien pero luego del juez día me llevé a la segunda a la segunda sesión y fue donde cometí a Juárez me hice pues prácticamente quitar la vida pues fue cuando sucedió todo esto y ahorita que usted me aprendió a los momentos de no se intenta en ese momento sentí todo lo que pasó por mi plazo pero es algo hermano como que sale de atrás como que le digo que es como una cosa que se despede de como una energía horrible que sale Amén Gloria a Jesucristo Amén Gloria a Jesucristo el pueblo de Dios se deja engañar mucho esa con la cosa hermano tiene mucho cuidado por eso en la página mía tengo muchas conferencias gratis que la gente puede aprender muchas cosas ahí que Dios me ha dado revelación ahí yo la pongo todo ahí y como yo lo uso a diario en liberación esto lo que trabajo yo diariamente entonces yo no soy egoísta contra todo lo que yo me da yo lo pongo y se va a que la gente lo vea y la gente pueda ayudarse Gloria a Dios ¿Cómo te sientes ahora? me siento mejor hermano me siento mejor victoria Amén Gloria al Señor tu hombre está aquí en México yo estoy aquí iniciado Washington hoy es agosto 7 de 2014 este es el ministerio de Cristo libera el ministerio de liberación y sanidad para la honra y gloria hacia mi Señor Jesucristo favor cantar no 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 no